Como una enredadera Llegaste a mi vida Y envolviéndolo todo Caí en tus redes Como una mala hierba Mataste lo bueno Que en mi vida se daba Dejándome solo Como un barco al garete En mar embravecido Y cual un mal jinete A galope tendido Como un renegado Con la fe perdida Herido el corazón Perdida la ilusión Los ojos anegados Buscando rehacer Mi vida como ayer Antes de conocerte Como una enredadera Como una mala hierba Herido el corazón Perdida la ilusión Perdida la ilusión Los ojos anegados Buscando rehacer Mi vida como ayer Antes de conocerte Como una enredadera Como una mala hierba Antes de conocerte El corazón Algo Cuidado